¿Qué es la reforma energética? Acron, pero ya con alguna historia, por ahí de más de 25 años, de estar presente en el mercado de los lubricantes a nivel nacional y también ahora estamos en algunos otros puntos del mundo. Nosotros somos un fabricante de lubricantes de calidad premium que compite fácilmente con todas esas marcas que vienen del exterior, con muy buena calidad, por supuesto, aquellas marcas. Pero también la de nosotros es una muy buena oportunidad para el uso en el mantenimiento de los equipos que hoy todas estas empresas que vienen aquí a visitarnos, pues están teniendo en su operación, en la perforación, en el mantenimiento de los pozos y en otras acciones que llevan a cabo dentro de esta labor de la energía y del petróleo y el gas. Entonces, nosotros tenemos esa cercanía con los clientes, con los usuarios de la maquinaria para cuidar por medio de nuestros lubricantes y nuestras aplicaciones esos equipos. Tenemos una amplia gama de servicios que son de valor agregado, que no tienen ningún costo para el usuario de nuestro lubricante, como análisis de laboratorio que les va a brindar muchas ventajas a la hora de tomar decisiones sobre sus equipos. Y también tenemos las ventajas de que podemos estar asistiendo a la plataforma petrolera, al campo en tierra, a la central hidroeléctrica, termoeléctrica y ahora a las nuevas tecnologías eólicas y solares para asistirlos en cuanto a sus necesidades de lubricación. Todo eso es lo que hacemos. Es una empresa 100% mexicana, el capital es 100% mexicano, los socios son jaliscienses y crecemos con esa base 100% mexicana. Y que es otra ventaja ahora con algunas políticas de la reforma energética, donde debe de haber cierto contenido nacional en los insumos que se suministran a ese tipo de industria. Entonces, eso nos garantiza que cumplamos también con esa parte. Mira, de entrada te debo decir que somos líderes en cuanto a lubricantes en México. Aunque tenemos muy buenas competencias que vienen del extranjero, marcas con mucho, mucho renombre, debemos decir que somos líderes en lubricantes aquí en México. Entonces, el liderazgo ya lo tenemos. Lo que nos lleva a conservar este liderazgo es precisamente la competencia. Ahora entran nuevos participantes al mercado gasolinero, al mercado de los lubricantes, está todo muy abierto. Y nosotros estamos muy enfocados en aperturar ya nuevas oportunidades hacia todo este segmento. Estamos ya preparando algunas plantas de almacenamiento de combustibles para participar también con estaciones propias de Acron en un futuro no muy lejano. Pero sobre todo en la parte de los lubricantes, que es la que yo represento, estamos muy enfocados en cuanto a las nuevas tecnologías. Estamos buscando mejorar nuestros productos todo el tiempo para ser competitivos con aquellas marcas que están hoy en el mercado. Hoy vemos muchas, cada día vemos más. En la parte de la frontera veíamos marcas muy, muy poderosas que hoy están invadiendo todo el territorio. Entonces, ahora es cuando debemos ser más competitivos. Y te debo decir que la industria mexicana hoy, en cuanto a la industria, somos la segunda marca preferida con respecto a la industria a nivel nacional. Entonces, vamos por buen camino. Son veintitantos años, más de veinticinco años de historia de Acron y creo que vamos muy bien. Mira, el día de ayer estuve sentado con empresas que, como tú dices, yo llevaba mucho tiempo buscando, viajando, yendo en el avión, regresando, gastando una cantidad importante en cuanto al viático y todo eso. Y que hoy estuvimos aquí, ¿no? Y no tuvimos más que trasladarnos. Nuestra planta está a una hora de aquí. Entonces, con una hora de traslado encontramos a la persona indicada. Creo que es una muy buena oportunidad para encontrar negocios. Ojalá estén organizando más eventos de estos y, por supuesto, invitándonos porque estamos sumamente interesados. Definitivamente es algo muy recomendable. Si allá afuera alguien me ve y dice, bueno, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hacen negocios. Eso pueden estar seguros.